La fiesta del libro y la cultura, un latido común llegó a su versión número 18 y lleno de libros, historias, culturas y mundos mágicos, el jardín botánico y sus zonas aledañas. Me encuentro con Sofía que hace parte del colectivo Huracán, Sofía cuéntanos un poquito más del colectivo. Hola, ¿cómo están? Nosotros somos del colectivo Huracán, tenemos varias editoriales independientes, eso significa que no estamos dentro como del rumbo tradicional que manejan las librerías y las editoriales del país y del mundo y tenemos más de 20 editoriales y diferentes libros que nosotros estamos acá exhibiendo. Sofía, recomiéndame un libro que los televidentes puedan comprar o que yo pueda leer. Yo recomiendo este, se llama El viaje de los elefantes, es un libro que habla del amor desde la perspectiva de un viaje de unos elefantes, es súper bonito, es ilustrado y me encanta. Me encuentro en el stand Fondos de Cultura Económica y les voy a mostrar un poco más de ese lugar. Hola, buenas tardes, ¿cómo te llamas? Hola, Lady Yepes. Hola, Lady, ¿nos puedes contar un poco más de ese lugar? Claro que sí, este es el stand del Fondo de Cultura Económica Colombia. Aquí van a encontrar libros para todas las edades, adultos, niños, tenemos aquí nuestro stand de Alebrije, donde hacemos origami, lecturas, utilizamos a los títeres para que sea un vehículo, para que los niños se animen a venir a leer y a conocer. Lady, ¿qué haces cuando un niño viene y se sienta al lado tuyo? Lo saluda Lechoni, que es él. Hola, yo soy Lechoni y yo soy el encargado de recibir a todos los niños hoy. Entonces, cuando los niños vienen, yo les leo algo, como a continuación, que estamos leyendo pelos de bruja. Pues no, no tiene cabello, sino cuando mucho vello, uno aquí y el otro allá, nada que pueda peinar, pero eso sí, bajo el velo, tiene un lunar con un pelo. Y así leemos con los niños, hacemos figuras de origami y en general tratamos de divertirnos con la imaginación. Lady, ¿me puedes recomendar un libro para que le dan los televidentes? Claro que sí, tenemos a Ramón Precupón, de Anthony Brown, es un libro muy bello que trata sobre un niño que tiene preocupaciones sobre cosas de niños, como sus zapatos, sus sombreros, su balón, y él decide hacer quitapesares para contarle sus angustias, y el libro trae una guía para hacer las manualidades de los quitapesares, ese es recomendadísimo. También tenemos la saga de Olivia, que Olivia es un personaje que los niños reconocen, es muy querido, tiene muchas facetas Olivia en Venecia, Olivia y el juguete de Olivia, la Navidad de Olivia, Olivia es queridísima por los niños. También está nuestro querido Anthony Brown con sus gorilas, tiene muchas sagas de gorilas, macacos, simios, cosita linda. Gracias Lady por tu información, vamos a seguir explorando el lugar. Gracias.